Yo aquí contigo. Y vamos a ver una pieza, ¿no? Sí, vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo con Rosendo. Vamos a verlo ya, de una vez. Rosendo. ¡Sí, Rosendo! ¡Ari, con el mar de Carabanchel! Ahí estamos. Tienes aquí el apoyo de todo el barrio, ¿cómo es esto? Mira, que he venido a tu casa. Bueno, estamos en Carabanchel con Rosendo, como habrán podido comprobar. ¿Qué sacas? ¿Nuevo disco? Nuevo disco. Vergüenza Torera. Vergüenza Torera. Hay que pronunciarlo así. Un acento en la diéresis. Tienes canciones como Autócratas, Muela la Muela, Nifu Nifá, todo como muy romántico, ¿no? Muy canciones de amor. De amor casi todas. ¿Cómo es esto? Pues porque tiene uno mucho amor dentro ahora mismo y tiene mucha gana de salir de dentro. Como para sacarlo, ¿no? Para sacarlo, sí. Tú has vivido toda la vida aquí en Carabanchel, siempre. Sí, sí. De hecho sigo viviendo un poco más allá, pero sí. ¿Dónde vivías tú? Pues mira, en aquella esquina. Esta es tu esquina. Esta era mi esquina. De toda la vida. ¿Te trae algún recuerdo? Muchos recuerdos de crío. Además, lo que dicen los mayores. De aquí para allá era todo campo siempre. Supongo que tu primera novia también fue de este barrio, ¿no? Primera novia, que es mi mujer y que ha sido la única, vivía en la Ventilla. O sea, que la Ventilla, por si no lo sabes, es el barrio que está más lejos de este de Madrid. O sea, te la fuiste a buscar lo más lejos posible. Tú cumples años el 23 de febrero, el 23F. El del 81, ¿tú estabas pendiente de Tejero o estabas tú celebrando? Estaba ahí, que vivía en nuestra casa entonces. Y yo tocaba con leños en aquella época. Íbamos a celebrar mi cumpleaños en mi casa con la gente del grupo y tal. Y además, había grabado una colaboración con la banda, otro grupo de aquí de Madrid. Habíamos quedado para hacer las fotos para la portada. Y en el taxi que iba a hacerme la foto, oí que había un golpe de estado en el Congreso. Y a partir de ahí, fue un desastre a todos los niveles. Una mierda de cumpleaños. Llegué a las fotos, las fotos estaban todas con unas caras. Llevábamos muy poco tiempo con alegría y se nos acababa definitivamente. Y hace muchísimos años, casi más de 10, tú editaste un disco que se titulaba Veo, veo Mamoneo. ¿Sigues viendo Mamoneo, Rosendo? Muy, desde entonces yo creo que le cogieron el gustillo al título. Porque te tengo que decir que fuiste un visionario de la época. Sí. Me pasa que con las canciones son como premonitorias en muchos casos. Eres como la bruja Lola. Conozco de cuando eras 5. Conocen a ese señor. Porque yo vivía en Fátima, en el 13, y conocía a tus padres, y te conocía a ti. ¿Cómo era de pequeño? Pues muy majo. Un travieso. Era un travieso. Le gustaba mucho su madre. Dicía, ay, mi hijo, que con la melena y eso. Y digo, mira, mira. Pues todavía sigue. Todavía sigue con la melena. ¿Qué tal está? Mira, él está muy mayor ya. Sí, hombre, tiene que ser mayor ya, claro. Sí, fíjate, me acuerdo yo, pues fíjate, hace ya muchísimos años. Que tenga más costumbre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, muy bien, muy bien. Pero usted, ¿a usted le gustaba que de pequeño fuera con el pelo largo? Ay, a mí sí. Mira, yo tengo el mío pequeño, que tiene ya 40 años, el pequeño. Pequeño, ya, ¿eh? Fíjate, que se quedó el pelo largo y su madre decía, cuando esté dormido le corta el pelo. ¿Por qué le vas a cortar el pelo? Déjale. ¿Te acuerdas de Esperanza, de las niñas de Esperanza? Claro, sí, sí. ¿Y mi hermana, Marujá? ¿Tú te acuerdas de mi hermana? Sí, sí. Mi hermana, que estaba casada con Paco, que murió mi hermana y murió Paco. Murieron todos. Y yo ya, como ya me fui de ahí, pues claro, le veo a Rosendo, porque luego has vivido en Fátima. Sí, y ahora hay un poco más arriba, pero sí. Ten cuidado, que está teniendo una exclusiva cualquier día. Y Chávez era el salvaje de Rusia. Bueno, pues muy bien. Bueno, muchas gracias, señora, por esta intervención. Adiós. Vamos a ser sinceros. ¿La conocías? No me sonaba la cara, no me acuerdo. Buenos días. Buenos días, ¿conoces a este señor? No. No sabes quién es eso. Pues es del barrio de toda la vida. ¿Tú has vivido aquí mucho tiempo? Estuve viviendo aquí mucho tiempo. ¿Y no sabes quién es Rosendo? Mira, lo pelo de punta, si se llueve a mirar, pero hay que reaccionar. ¿Antes cómo ha sido esto? Pues mira que me imaginaba algo de música. Pues encantada de conocerla, es un placer muy grande. Ha sido un regalo, ¿eh? Un regalo de la sexta. Gracias a ti, un placer. Buen día. ¿Ustedes saben con quién estoy? Sí, con Rosendo. Yo no. Explíquenle a su hermana quién es. Rosendo es uno de la tele, ¿no? Es Rosendo, señora. Sí, sí, sí. Músico de Caraballo. Porque es un músico de Caraballo. Tenemos una sobrina, bueno, yo tengo una nieta, en la televisión. ¿También? Sí, en Telecinco. Muy bien. Pero no trabaja, es de las que preparan esas cosas. Aquí en Carabanchel lo que tiene es que tiran mucho de flash forward. O sea, explican un poco todo lo de atrás y luego hagan algo al presente. Es un barrio con mucha historia. Que me parece muy bien. Ah, sí, pero deja de no verlo. Me está desbordando la situación un poco. Hace muchísimos años. Suelte a todos. Hasta luego, la hay que hacer ese barrio. Hasta luego. Un beso. Bueno, Rosendo, yo más que nada, por la entrevista, por saludar. ¿Tú puedes ir a comprar el pan por la mañana? Esto no te lo perdono de a ti. Aquí al lado, en Leganés, tienes una calle con tu nombre. Se la pusieron también a CDC, otra calle. También, está en el lado. ¿Cuál es la mejor? Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es la mejor, la tuya o la de CDC? Hombre, a mí me gusta mucho la CDC. Vamos a verla, sí. Ya estamos en Leganés. Ya estamos. ¿Tu calle? Aquí te la presento. ¿Esta es tu calle? Esta, supongo que empieza, no sé si empieza de ahí para allá o llega esto más abajo. Pues que no lo sabes tú, imagínate que es mi primera vez en tu calle. Calle Rosendo, por favor, que se vea, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti que el alcalde de Sevilla, en cuanto tomó posesión de su cargo, lo primero que hizo fue quitarle la calle a Pilar Bardem? Pues me parece una de fachatez, porque si se le pone una calle a alguien, y más en vida, está muy feo quitársela. Está feísimo, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Y si hiciéramos un trueque, te quitaban la calle, si a cambio quitaban todas las calles con el nombre de Franco de este país? ¿Dirías que sí? Dame un destornillador. Muchas gracias, queridos amigos.